Aquí estamos haciendo la cola del banco de temprano, como siempre que hay un rebulicio, los viejitos coleando, hay que uno hablar su opinión y regañarlos. De paso salieron allí y nos dijeron que iban a atender nada más a pensionados y a jubilados. El presidente dijo anuncio ayer que iban a atender a todo el pueblo, jubilados, pensionados y a los demás. Ahora nos dijeron que no, ahora no sabemos qué va a pasar, pero hay que hablar, no han abierto porque están organizando, limpiando y bueno, estamos aquí esperando. Estoy aquí desde temprano y esto se vuelve un alboroto, no hay quien controle nada, yo iba por ahí adelante y ya volvía aquí atrás. Esto es una cosa imposible y yo soy viejita igual que todos los demás otros viejos. Lo que pasa es que tenemos que hacer su cola y tenemos que reconocer que ahorita todos tenemos el mismo derecho de tener sus pausas para entrar. Yo estoy aquí desde las seis meses y el presidente de la república dijo que iban a atender a todo aquel y estamos desesperados, señor, porque ya yo tengo como tres meses que no vengo al banco y necesito tener unos recaudos que me lo dan únicamente aquí. Entonces se nos necesita. Están fluyendo rápido, eso sí, los cajeros están haciendo su trabajo, los cajeros están ocupados, está bien, tenemos algunos efectivos y bueno, está trabajando con mucha normalidad. Y se ha estado hablando de distanciamiento requerido por seguridad por COVID. Gracias.